Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada pero no con el automovilismo sino con el motociclismo y esta es una noticia muy triste porque se nos fue un grande del motociclismo mundial se trata del español Ángel Nieto, quien fue 13 veces campeón del mundo de motociclismo como sabemos este ex piloto de motociclismo perdió la vida en la tarde de este recién pasado 3 de agosto a causa de una herida que sufrió en un accidente unos días antes el miércoles 26 de julio como sabemos falleció a los 70 años en la policlínica española Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Ibiza y fue a causa del accidente que yo ya le mencioné del pasado miércoles fue embestido por detrás cuando montaba en la carretera de Santa Getrudis en la isla de Ibiza y le provocó múltiples lesiones en la cabeza eso es lo que informó la Guardia Civil de España el impacto pudo provocar que el casco del expiloto saliese disparado y la conductora del turismo de nacionalidad alemana declaró que no pudo hacer nada por evitar el accidente y en la consiguiente prueba le hicieron un narcotés y dio negativo y bueno, tuvo que ser intervenido de urgencia a las 3 de la madrugada allá en España debido a un aumento brusco de la presión intracranial y según explicó su hijo Gielete a las puertas de la clínica todo cambió de un día para otro, estábamos todos destrozados desde entonces se temió el fatal desenlace del piloto que finalmente fallecería en la tarde del pasado jueves 3 de agosto y mis más sentidas condolencias al pueblo español al mundo del motociclismo y también mi más sentido pésame a bueno a su familia también y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera ¡Gracias!